¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Chuy Cruz. Bienvenidos a mi canal de videos en YouTube, Chuy Cruz Corre o Correr con Pasión en Facebook. Hoy les quiero compartir una forma de cómo anudar sus zapatos para evitar las famosas uñas moradas. Y también platicaré un poquito sobre esa parte de las uñas moradas. Entonces vamos a comenzar con este pequeño tutorial. Más o menos, en lugar de ponerlas del mismo tamaño como siempre lo hacemos, trata de elegir una. En este caso voy a elegir esta. La voy a colocar en el último ojillo y voy a dejar un tamaño usualmente que dejo para las cintas. Porque esta no se va a mover. Es importante darnos cuenta que tenemos que tener el pie puesto en el tenis para que quede a la medida. Porque solamente vamos a estar moviendo esta ujeta. Entonces vamos a comenzar a colocarlas. Listo. Ahí quedan nuestras ujetas ya colocadas. Las amarramos. Yo en lo personal me gusta darle dos nuditos para que no se me anden desanudando mientras voy corriendo. Si nos damos cuenta lo que hace esta forma de colocar las cintas, le está quitando presión en esta área y se siente un poquito más apretado en lo que es la parte de aquí arriba. Una, recordemos que porque nos salen las uñas negras, principalmente por la presión que tenemos en la parte inicial de nuestro tenis. Esa es una de ellas. Dos, porque el tamaño de nuestro tenis es angosto. Recordemos que muchos latinos tenemos la forma de nuestro pie, ese tamal oaxaqueño, está ancho. Y para la mayoría de los tenis convencionales están estrechos de aquí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada vez que pisamos, nuestros dedos no tienen la oportunidad de expandirse. Recordemos, observa a los mamíferos, por ejemplo, a los gatos, a los perros, cuando ellos van corriendo y su pata pisa el suelo, se abren sus deditos. Lo mismo sucede con nuestro pie. Cuando pisamos, se expanden nuestros dedos. Entonces, ¿qué pasa si el tenis es muy angosto? No va a poder abrir. Ahí es cuando surge la parte de esa uña negra. Por ejemplo, tenis como estos, de la marca New Balance. Este es el modelo Minimus, que tiene cero drop. Recordemos que el cero drop no significa que sea totalmente como correr descalzo, sino significa que la resta entre la distancia del talón al suelo y del metatarso al suelo es exactamente la misma. Si son cuatro milímetros aquí y aquí son cuatro milímetros aquí, la resta nos da cero. Entonces, por eso tenemos un cero drop. Entonces, ojalá que este pequeño tutorial para evitar esas uñas negras que se ven muy feas y tristemente se tienen que caer, si las quieres evitar, una, te paso un tip. Uno es, anúdate esta forma. Dos, compra unos tenis de acuerdo a la forma de tu pie. Si tu pie es muy ancho, cómprate los tenis que tengan esta parte más ancha. Y yo solamente he conocido dos marcas que manejan mucho esos tenis. Uno es Vivo Barefoot y otro es Altra. Esas dos compañías he visto que manejan ese zapato que tiene una forma similar a los pies. Recordemos que la mayoría de los tenis no respetan la fisionomía de los pies. Y he visto que esas dos marcas respetan muchísimo lo que es la parte de la fisionomía de los pies. Y otro tip es, corre con guaraches como nuestros hermanos Taromaras. Ahí vas a ver que nunca vas a tener unas uñas negras a menos que choques directamente con una piedra. Ojalá amigos que este tutorial les haya gustado. Sigan mis redes sociales y para mí es un placer estar con ustedes. Hasta la próxima. Tomy Gochicruz. Tomy Gochicruz. Tomy Gochicruz.